Hace pocos días falleció Storm Torgenson, diseñador de las tapas de discos de importantes grupos como Pink Floyd, Black Sabbath, Yes, Led Zeppelin y Genesis, entre muchos otros. Es que hubo un tiempo que fue hermoso y las tapas de los discos eran un verdadero género en sí mismo, tanto para los fanáticos primero como para los expertos después. La tecnología hizo lo suyo y de aquel vinilo al disco compacto, el diseño y el sonido perdieron en espectacularidad. Nada hizo olvidar al arte de tapa. Andy Warhol con los Stones, con los Velvet Underground, lograron un sello visual eterno. Desde este lado del mundo, Juan Oresti Gatti supo lograr el mismo efecto, un collage de calcomanías para Billy Bond y La Pesada, la primera tapa triple del disco de Crucis, los de Sui Generis y el disco que no se podía poner en ningún lado, Artot de Spinetta. El arte de Gatti lo llevó hasta Almodóvar, pero esa es otra historia. El vinilo está de regreso y en consecuencia los artes de tapa. Recuperando terreno, aquellos discos de culto vuelven lentamente a ganar espacio en las bateas. Es verdad que está volviendo, digamos, el tema, ¿no? Está volviendo y hay como un furor de modernización de que hay que tener vinilos. Por ejemplo, el último de Charlie salió en vinilo. Por ejemplo, voy a mostrar aquí Cerati, nuestro adorado Gustavo Cerati, sacó una edición de su último CD en vinilo. Que es muy incómodo, pero es mucho más vistoso que la tapita del CD, pero ahora ya no se usa ni el CD. Así que yo creo que el futuro es recuperar el arte de las tapas del vinilo, que eran artes pop. Básicamente porque pop es el apocope de popular, ¿no? A veces hay discos que eran populares por la tapa y no por lo que había dentro. Claro, claro. Y hay, digamos, porque también para poder escuchar estos discos hay que tener bandejas que son aparatosas y también las modernas son como excesivamente caras, digamos, son como paraprofesionales y demás, ¿no? Es un artículo de lujo ya. Tener una bandeja es como, o sea, vos invitas a alguien a cenar a tu casa y pones música en una bandeja y te sentís Bruce Willis, ¿entendés? El problema es que el vinilo se gasta. A verlo, escuchemos un poquito. Ves, esto, así funcionaba, esto para la gente joven, los menores de 45, se ponía, se ponía el brazo de la, me pone nervioso porque no sé qué va a sonar porque estos discos tienen más o menos 30 años. Estos son discos que usaban los discos antes, ¿sí? ¿Me está tomando la capa bien ahí? Ahí va. Ahí va, guarda, ¿eh? Baje. Hay como un sonido más profundo del vinilo. ¿Se escucha mejor? ¿Es verdad que se escucha mejor en vinilo? Se escucha mejor, obviamente hoy hay equipos y hay programas para las compus que superan este sonido. Obviamente es lo de todo, es como caro, es como complicado, son programas muy pesados capaz y todo eso, ¿no? Tiene una cierta ventaja el vinilo en el sonido, pero también dura poco, ¿eh? Porque el disco se echa para darle. Y el disco después tenía fritura, era inevitable. ¿Y dónde los tenés todos estos discos vos? Estos los tengo lejos de casa por mi mujer que los prende fuego cuando los ve. Sí, sí, tengo algunos como en cuadro, ¿no? Que es para lo que me gusta hoy el vinilo, digamos. A ver, me quedé pensando en la importancia del arte de tapa, porque ahora es cierto que los compas, que el resto de los formatos musicales no están trayendo un desarrollo artístico de la propuesta que hay finalmente musical adentro del disco, ¿no? Hubo tipos que hicieron realmente discos que se han vendido más por la tapa que por lo que había adentro, ¿sí? Si me permitís ese que está ahí de alta tensión, es un disco de lo más pedorro que se ha escuchado en la humanidad. Y si mostrás la de la tapa es, ¿quién es? Susana Jiménez. ¿Qué era así? Está vestida como moderna, ¿no? ¿De qué año es? Esto, y esto debe ser 1931. Sí, sí. No, no tengo idea, 74 debe ser. Pero te quiero decir, uno iba a la disquería, te querías llevar esa foto a los 15 años, 14, ¿no? Después veías lo que había, un día, meses después abrías el disco y te fijabas que había. Pero quiero decir, el arte de tapa es, como arte pop, es uno de los que más llega a la juventud, ¿no? Al chico, los primeros estímulos en cuanto a ese tipo de arte pop, en cuanto a la pintura o al collage o todo eso, a muchos nos ha llegado a través de los discos. Tenemos nota con alguien que ha trabajado en esos temas, ¿no? Trabajado, trabajado. 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 Trabajado es una situación de fábrica. Vamos al testimonio de Carlos Mazocha, a ver. Cuando yo hacía artes de tapa, el primer contacto que se tenía con el disco era el arte en las bandejas de la disquería. Íbamos a las disquerías, mirábamos la tapa, pero imaginémonos, hace muchos años, que los originales se hacían a tamaño real, ¿no? No son originales así, hoy todo eso se hace en pantalla. Y a mí me encantaban todas, sobre todo la de Yes, las tapas de Zappa, de Franz Zappa. Bueno, toda la discografía de los Beatles, la discografía de los Stones. Por ejemplo, siempre recuerdo Sus Majestades Satánicas, que acá, muchos años después, nosotros la vimos original. Acá se sacó con otra tapa, por las prohibiciones, pero eran tapas que a mí me impactaban mucho. Siempre digo que estuve en el día indicado, en el momento indicado, con la persona indicada. Y eso fue con Daniel Greenback. Y hice la primer tapa de suéter, con Daniel. Fue post Malvinas. Y la tapa de terapia intensiva es un desnudo de Andy Czerniarski. Después que era todo muy artesanal, ¿no? Era todo muy artesanal. Se trabajaba con un método de hacía 30 años, digamos. Entonces se tenían que hacer originales. Vos entrabas a un estudio de diseño como el que yo tenía en las oficinas de Daniel. Había olor a lápiz, el olor a la tinta china. Yo me río cuando entro así a los estudios de diseño, que no hay esa artesanía o ese oficio. Ya el lápiz no se usa. Che, gracias a Bobby, gran compañero de ruta. Les agradezco la nota. Un abrazo enorme, ¿no? Para Carlos Mazotto, alias Douglas Vincha, que conocemos desde hace unos cuantos años, Bobby, ¿no? Tiempos muy remotos. En el siglo pasado nos juntábamos con Douglas. Sí, claro. El siglo pasado y no es hace tanto tiempo. Douglas está exponiendo sucesos memorables, pinturas y dibujos en Solange Quenze, Arte Contemporáneo, ahí en Zapiola 2196, en el barrio de Belgrante. Mandamos otro abrazo grande, Douglas, que además es vecino, lo tengo cerca de las casas. Qué suerte. Podemos tener conversaciones varias y demás. Me imagino. ¿Alguien de ustedes tiene vinilos, usa vinilos, colecciona vinilos? Sí. Vea que es su tema. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Bueno, con el tema de Franchella, de Niña y Mujer, me apasiona, ¿no? Ese tema. ¿Alguno de Nino Bravo, por ejemplo? También. Noelia, Noelia, Noelia. Esa vale, ese vale. A mí me gustaría uno de Nino. Sí, sí, sí. ¿Y tiene su tocadisco? Claro que sí. Lo utiliza Madre, es la que selecciona los temas. ¿Usted escucha música también? Sí, escucho, pero no con vinilos. No me voy a escuchar a Fena de la Mayora, ¿no? No, no. Perdón, ¿quién tiene que comprar Fena de la Mayora? Bueno, hay gente que le gusta. Fena de la Mayora en todos lados. Mónica del 7 es Fena de la Mayora. Esa es ordinario. Les pido, por favor, Vagalzano. ¿Qué tipo jodido que es? Mala gente. ¿Quién lo trajo acá? No sé, vos sé que estoy tratando de averiguar, pero... Si usted supiera. ¿Eh? Si usted supiera. ¿Usted le está amenazando con eso que me dice? No, no. Ah, ok, ok, no hay duda, le pregunto.